Ver las enfermedades limpiar a mi padre me pareció de un nivel humano muy elevado. Casualmente le hice unas pruebas y se encontró con la curiosidad de que el doctor que estaba enfrente le comentó que tenía un melanoma en los elementos que le habían limpiado. Habían encontrado un melanoma en la piel, o sea, un cáncer de la piel. El padre le preguntó, pero ¿qué es melanoma? Y le dice, no, no, tiene usted un cáncer. Un cáncer, además, es malo. Y a la consulta ese día fui yo, con mi madre y mi padre. Y fue el momento en el que el padre entró, pues eso, aplatanado, pensándose que ya se iba. El doctor Alberto le empezó a explicar que era un melanoma, que no era bueno, que le tenían que operar, que le iban a quitar, que le habían hecho todas las analíticas, que todo está limpio. Y le pegó un golpe en la mesa y le dijo, y tú no te vas a morir de esto. Y yo te voy a quitar eso. Y el padre le levantó y le dijo, me has oído, el doctor soy yo. En tu casa me mandarás tú. Y tú no te vas a morir de esto. Y te vamos a cuidar, y te vamos a quitar esto, te vamos a limpiar y ya será otra cosa. O sea, que estate tranquilo. Llegó un momento en el que hasta alguien tenía que venir a decirnos que aquello que había entrado en coma y que se veía que había un movimiento que se estaba apocando. Y me comentó que el padre era el momento en el que se tenía que ir a otro lugar. Me lo dijo de una forma que no sé si me estaba recitando, no iba a decir poesía, pero me lo dijo de una forma tan sincera y tan humana que me pareció, no voy a decir bonito, pero me pareció no tan duro ni tan cruel como tienes un melanoma y ya te llamarán. Ese calor que recibimos de las enfermeras y sobre todo del doctor, cuando nos dijo que el padre se iba a ir. Es de los que estoy súper agradecido en el oncológico. Ya digo, no sobrepasó el tema humano en el trato. No sobrepasó.